El señor Víctorito Bisonó, ante el acontecimiento, dio unas palabras de manera virtual. Usted sabe que el ministro está pasando, está afectado de COVID. Entonces, vamos a ver parte de lo que ocurrió ahí con esta actividad, donde fue certificada, esto es un logro para el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, con esta certificación internacional ISO 9001-2015. Vamos a ver. Clasificación y renovación empresarial para MIPIMES, otorgamiento y renovación de permiso para uso local como almacén general de depósito, prestación de servicios de capacitación en temas de comercio exterior, soporte en el manejo de la plataforma Formalízate. Y este certificado está sujeto a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, el cual será verificado por Icontec. Se firma por nuestro director ejecutivo, Roberto Enrique Montoya, quien manda saludes para esta actividad. Y es el primer paso de una serie de logros que, sin lugar a dudas, perseguimos todo como objetivo. Y lo perseguimos con la determinación de que no es solamente por el Ministerio de Industria y Comercio, sino que es también una representación de una gestión de gobierno encabezada por el presidente Luis Abinader, que habla y ahora ejecuta una manera de ejercer la administración del Estado transparente, eficiente. Ahí está parte de lo que ocurrió en el Ministerio de Industria y Comercio ayer. Felicidades por ese logro de lograr, vaya la redundancia, esta certificación.